gente sean bienvenidos a un vídeo más aquí en Zodiacomi sb les damos la bienvenida a cada una de ustedes gente hoy este día ando sol sola hemos no mentira aquí andamos con el morán y el morancito andamos en familia ahorita hemos venido a conocer a san vicente por primera vez hemos venido aquí gracias a dios hemos llegado con bien les íbamos a hacer un videito fíjense cuando íbamos antes de salir de la casa teníamos que empezar un vídeo pero se durmió a luis se le durmió luis se durmió porque era verdad desde que salimos de la casa teníamos que empezar a grabar pero como aquí me dormí yo con día salimos de la casa a las cinco y media y miren son las ocho de la mañana dos horas y media hemos hecho y por aquí va el chale dos y media así es de que cuénteme luis murán que venimos a hacer ahorita vamos a encontrar les decíamos en los vídeos en los otros vídeos ajá que pronto iban a ir ceci si es verdad y ahorita traerla vamos si venimos a venimos a conocer a san vicente así de vista nada más porque aquí es donde ella aquí vive o solo familia tiene o aquí ha vivido siempre allí si no sabría decirle ay dios denos bien la información no 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 pero o sea es aquí ha me imagino que sí aquí ha vivido aquí está la clínica acá está así es de que pero miren que ayer íbamos a venir ayer viernes pero lastimosamente surgió un imprevisto y pues ya no pudimos venir así que gracias a dios dios nos regaló un día más de vida y aquí estamos por la gracia de dios ahorita me está llamando la ceci ay que le dice hola aquí llegamos a la defensa ya en el parqueo así es de que amigos míos mire estamos muy contentas muy agradecidas muy agradecidos con dios vamos a estar un ratito aquí después le voy a llamar para ver si vamos porque es gris un jailu dios nos proveó otro amanecer y nos va a conceder también compartir con la ceci ah otra vez me está llamando pues sí pues sí hola qué anda haciendo usted por aquí qué anda haciendo mamor miren qué guapo anda li miren qué guapo anda li todo de negro anda usted mi amor mire durmió ay por qué anda bravo pe me lo despertaron miren el bumbum queso miren 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 vamos así es de que vamos a ir en busca de la ceci de unos paños también porque necesitamos paños uy qué feo está vámonos todo blanco de la camisa así es de que pues aquí vamos a estar esperando que les guste el contenido que le vamos a estar haciendo ahorita vaya pues si gente aquí estamos no miren qué bonito es aquí me gusta la verdad si ciudad de san vicente como andamos y nos digan hola dígale cómo estábamos dígale van a creer que lo metimos a una clínica aquí porque piensan de qué lo metimos a una clínica que el día se puso a llorar porque pensó que inyectarlo venía me salí con él mirad es un bus ese es un bus como le hace así que hoy van a conocer a Ceci Ceci miren cómo está aquí que casi quiere llover también como ya entró el vengase vengase qué andas haciendo hijo jajaja jajaja anda enojado porque piensan que les iba a poner de inyección jajaja 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 y mamá y mamá qué hizo mamá va a ir a ver jajaja y mamá y mamá jajaja 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 que si no ando qué me iba a decir que si no ando qué me iba a decir al baño pero a ver si me lo van a prestar bien le dijo usted un son no pero ellos saben miren cómo se tira con con sus poni jajaja jajaja el mismo el mismo pantalón de los mismos pantalones andamos de los mismos en vivo si solo que ese tiene elástico arriba va si tiene viejo pero ese puede como que para hombre va si si para hombre ya se lo voy a quitar jajaja 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 vaya gente no se pierda el video porque vamos a conocer a Ceci aquí todos en persona si todas las van a conocer ustedes también en esta plataforma en la plataforma de youtube a ver qué tal a ver cómo nos va a ver qué le parece a ella jajaja 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 que sonia quiere usar el baño ahí anda sonia si si bien contenta ah ahí anda lian si le digo yo ya lo escuché ah quiere comérselo a besos jajaja jajaja esta si no baila jajaja muémalo muémalo no baile pues como baila el niño jajaja jajaja gente gente estamos en un nuevo video aquí en sonia y comi sb les doy pase cheles aunque no quiera salir así que miren vamos a comprar unas sandillas por aquí por allá anda la cecilia te ayudo si a mi me dijeron vaya a grabarla vaya esta bien esta grave estamos comprando sandillas jajaja así es de que miren ella va a comprar unas sandillas por aquí así es de que por aquí andamos se las vamos a mostrar porque ella dijo que quería salir en los videos también así es de que y por allá también los cipotes se quedaron lo que es haciendo una sopita y y hoy si ya casi vamos a llegar ¿ya es verdad? si hoy si ya falta poco ya si así es de que miren por aquí vamos de camino todavía por aquí llegamos a los 5 verdad vamos a ir yendo porque ella quiere llegar a la casa la casa ya va desesperada